Más pachanguera que nadie, más pachanguera que la güera Más pachanguera que toda nuestro huevo en tu calera Me gusta sentir el baile, tú de la banda se hace Pa' que le toquen su pie, pa' que le toquen su pie Pa' que le toquen su cadera Más pachanguera que la güera Más pachanguera que la güera Más pachanguera que la güera Hoy los ricos, bubucos, siempre felices se metían Morenas y cachorros, así escármenla bailar Más pachanguera que la güera Viva Más pachanguera que la güera Más pachanguera que la güera La campana más o menos. 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 La campana más o menos.